Al comenzar hoy otra sesión plenaria en las condiciones que aconseja la situación de emergencia sanitaria, recordamos siempre con reconocimiento y admiración a quienes siguen trabajando por la salud y la seguridad de todos. En la representación que ostenta esta Cámara, les agradecemos su inestimable tarea y expresamos también nuestra gratitud a quienes siguen cumpliendo con las instrucciones de las autoridades sanitarias. De igual forma, por acuerdo de la Junta de Portavoces, volvemos a expresar nuestro pesar por quienes han fallecido como consecuencia de la pandemia, así como nuestras condolencias a sus familiares y allegados, guardando un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.